¡Suscríbete al canal! 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 Esa calle está en cuecha, hay que meterle las manitas, hay que empujar al frente. Marcándote un poquito, pertenece los modelos de gloria. Carlos, ¿cómo lo ha ido? Bueno, vamos a empujar al frente con Antonio. Espéralo, espéralo, espéralo. La derecha atrás. La abrimos al izquierdo, la abrimos al izquierdo. Vámonos, bueno, bueno. Elegante, eh, que no es corriente. Le metes sin miedo ahí. Otro poquito más, izquierda, adelante. Otro poquito más, adelante. Pégate, pégate a la sombrana, Mario. Y no te despegues. Izquierda, adelante. Sigue la izquierda, adelante. Va, Mario. Sigue. Ayuda, ayuda aquí a... Sigue la izquierda, Mario. Vale. Vale. Vamos a sacarlo un poquito. Vamos a sacarlo. Y vámonos, Efe. Mario, no te separe. En el momento que te separa, se la lleva. Javier. Javier, ahí hay que hacer algo, ¿eh? Eso no puede ir tanto para allá. Más a la izquierda, adelante. 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 Sigue la derecha, adelante. Las llevas con el pie de rechazo tiene que pisar fuerte con el pie de rechazo, ¿eh? Claro, y no... Y no, y no estás llevaba como lo estás llevando. Sí. Vámonos. Agárrate la sombrana, Mario, me llaman.. Sí. Vámonos. Vamos a la izquierda, Mario. Sigue,ians ihnak. Elegi, investigue, sigue. Pasa la calle y comence a salir adelante. Tranquilo. ¿Para ahí...? Birchazo... Quiere... Elegres... ¿No lo descomponemos? Voy ¿Vos caballos a derecha? ¿Qué? Compadre, 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 por favor Ya, ya, ya Seguimos igual, seguimos igual Bueno, a pararse A la derecha atrás ¿Vale, paquito? ¿Vale, a pararse? ¿Vale, a pararse? ¿Vale? 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 Con Antonio Eso, eso, eso ¿Vale, a pararse? Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale A la derecha, ahí, ahí Venga, vamos a disfrutar todo Hay que hacerse fuerte, eh Hay que hacerse fuerte los costeros, eh Tenemos que andar al frente Y yo Escúchame La cabeza que aquí que está puesta en el ensayo Andamos al frente Los costeros a la cadera, por favor Que de la delantera se va a un... Ahí está Eso es, bien, espero por ustedes Señores Señores, los tiempos son más tranquilos Eso es Más tranquilos Todavía, más, más, más a los leitos Y yo a acordarte Que ya el domingo de resurrección Son cuatro horas cada que estamos en la calle Y vaya así Vaya, aguanta Agu No puedes más ir a la izquierda Ahí te aguanta Vamos a todos los leitos El compás, eh Aguanta, Mario Eso, de marcarlo más Marcarlo más La cadera Y de la trasera La pierna como vaqueta aquí, eh Vaya, Francis Vamos al frente Juan Antonio Oiga que nos vamos al frente Vamos al elegante Hay cambio de calle Cambio de calle Mario Mario Vente conmigo Mario Oye Yo, aquí hay que fijar Es Mario Es bueno Mira Mario Lo metí en paso En la esquina de Milagro Vente conmigo Vente conmigo Vale Vale Vente conmigo No me interro, Mindy Vale, la izquierda atrás Vale, Mario Vale, Mario Seguimos esto La izquierda atrás Agu Un poquito No correrme No correrme No correrme Agu Con piecitos antes Que me voy a compestar Agu No correrme No correrme Tío, que tengo que fijar Pazos, ¿eh? Y no, mi no, mi no Ahí queda Dímelo Ahí está, señores Vamos a disfrutar Ahí Va Te corrí hasta Bueno Paz, compaz Más Paz, paz Ha estado un poquito Mario Ha estado un poquito La caberita, eh Huelto un poquito De frente De frente De frente Y aguantale Agu, aguantalo Venga, que anden en el acusado Por esto, ¿eh? Sí, hago tu, Agu Agu Vamos a esta lado Vamos a esta lado Vamos a esta lado Venga Se mantiene Se mantiene, eh Se mantiene, Francis Se mantiene Eso es Un poco de menos paso Menos paso Menos paso Menos paso Tengo un gorilado aquí Oído al cambio de calle Menos paso Menos Ahí lo lleváis Seguimos igual, eh A mí me da igual Lo que te queda Ya Venga, poquitito no pasa nada Aquí somos compañeros Mario, izquierda, adelante Mario, izquierda, adelante Mario, izquierda, adelante Bueno, ¿qué nos pasa? La izquierda, adelante La derecha, atrás Sobre el terreno No se anda de frente Seguimos igual Seguimos igual Seguimos igual Respira Vente conmigo, hermano Hoy te vamos No perdéis ni una Mario, ahora te vas para aquí Un ratito, pisa Esta es la buena Esta es la buena Vámonos, Mario Vamos a ayudar a Mario allí Miquel Esto, pisa mía Bien, bien Ustedes Bien, ustedes Bien, ustedes Bien, ustedes Oe Vamos, hijo Diga, Alejandro, hijo Que compa tiene, pisa Dime, hijo Má, no, laito 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 Que compa Quiere solo, eh Má, no, se va, eh Mario Diga, Mario No te pare, hijo Diga, Mario Compa, compa, vida Bueno, vale Bueno, vale Vamos, montamos aquí ¡Aranche! ¡Vamos!